Las autoridades en el departamento de Córdoba condenaron el secuestro del comerciante y abogado Juan Camilo Borja Valdés, ocurrido el jueves 17 de septiembre cuando sujetos armados irrumpieron en la casa finca donde se encontraba y tras hurtarse elementos de valor, se llevaron al joven abogado junto a dos camionetas de alta gama. El coronel Wilson Montenegro Rodríguez señaló que desde hace dos años no se tenían registro de secuestros en el departamento de Córdoba y pidió a los captores respetar la vida del abogado y liberarlo de forma inmediata. Desplazamos un equipo de investigadores del GAULA, de la sección de investigación criminal y de inteligencia al sitio donde ocurrieron los hechos con el fin de tener la claridad del acontecimiento en particular. Nuestra institución inició la búsqueda de Juan Camilo Borja Valdés, además condenamos estos hechos y exigimos a sus captores respetar su integridad personal y su liberación inmediata. Sobre los autores del rapto, solo se sabe que fueron cinco los sujetos que irrumpieron en la propiedad y huyeron por una vía terciaria en los mismos vehículos que hurtaron de la casa finca.